Simon Tanto decías quererme tanto, ahora que te paso Tanto decías amarme tanto, ahora que te paso Si te vas, que te vaya bien, si te vas, que te vaya bien Ya no quiero saber de ti, ya no quiero más de tu amor Todo, todo, todo se acabó Es mi culpa, es tu culpa, ya todo terminó Todo, todo, todo se acabó Es mi culpa, es tu culpa, ahora y ahora Porque tú llorarás, porque yo tomaré cervecita Tanto decías quererme tanto, ahora que te paso Tanto decías amarme tanto, ahora que te paso Si te vas, que te vaya bien, si te vas, que te vaya bien Ya no quiero saber de ti, ya no quiero más de tu amor Todo, 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 todo se acabó Es mi culpa, es tu culpa, ya todo terminó Todo, todo, todo se acabó Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, ahora y ahora Si te marchaste, ya no vuelvas Porque tengo muchos amores Todo, 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 todo se acabó Todo, todo, todo se acabó Es mi culpa, es tu culpa, ya todo terminó Todo, todo, todo se acabó Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, ahora y ahora Y quedó marcado en mi corazón El clásico de la cuya visera, papá Volvía Te voy Si ¿ listening? Si 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 Gracias por ver el video.